MINIMALITO ¡La, la, 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 la! ¡Vienen malitos! ¡Chau, abuelita! ¡Hasta luego! ¡Buen día, Serena! ¡Hola! ¡Chau, mi amor! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Epa! ¡Torcuato, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estás jugando a las escondidas! ¡Te encontré! Anda entrando, ¿sí? ¡Sí! ¡Hijo! Te traje los anteojos Está enojado porque el médico le dijo que tiene que usar anteojos A ver Entiendo Es por un tiempo nada más ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Chau! ¿Te los querés probar? ¡Turcuato! ¿Te da vergüenza? Sí. Bueno, está bien. Ya está. ¿Venís? Soy un astronauta. Señoras y señores, llego a la luna y voy a caminar por... ¡Aca! ¡Uno más! ¡Chicos! ¡Vengan! ¿Qué? 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 ¡Quiero contar que hoy les traje una sorpresa! ¡Yupi! ¿Y qué? ¿Una fiesta? No, una torta. No, no. ¿Algo de miedo? ¡Un monstruo! ¡Un sombrero! ¡Un monstruo con sombrero! ¡Un monstruo! No, no. A ver, sigamos adivinando. ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Tengo miedo! ¡No, chicos! ¡Esperen! ¡No se asusten! ¡Ay! 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 ¡El monstruo! Chicos, ella es una amiga nueva Va a ser la portera del jardín ¡Hola! ¡Portera! Chicos, ella es Juana ¿Juana? Sí, y quiere conocerlos ¡Hola a todos! Espero que podamos ser amigos ¿Cómo te llamas? Jacinto, soy un sacaré ¿Y vos? Serena Y él es mi bebé Casimiro ¡Es muy bonito! Creo que necesita bañarse Sí Ellos son Moncho, Chocho y Toto ¡Hola! Hola Hola, yo me llamo Mariana Y yo Manfredo Y ya voy al baño solo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Alfredo! Él se llama Facundo ¡Hola, Facundo! Y la pequeña porco de fin es Verónica ¡Hola, Verónica! ¡Hola! Y ahora falto yo Como ya les dijo Cintia, me llamo Juana Esperá, nos faltó presentar a alguien ¡Ah! A ver ¿Quién es? ¡Ah! A ver, un tortugo ¿Adiviné? ¡Jeje! Se llama Torcuato ¡Ay! ¡Qué lindo nombre! Torcuato ¡Ah! 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 ¡Ay, vecinos, vamos, abran el telón! Llegó muy de sorpresa Y llegó con alegría Escuchen la gran noticia ¡Hoy llegó una nueva amiga! ¡Sí! ¡Viva, viva, viva, viva! Llegó una nueva amiga ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Llegó Juana! ¡Qué alegría! ¡Hey, hey, 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 hey! Y todos sorprendidos La queremos saludar Pero con mucha vergüenza También vamos a inspirar ¡Hola! Yo soy Juana Y yo soy Mariana Yo me llamo Silvio Y acá Estaba entre dos ¡Sí! ¡Viva, viva, veo, veo! Ahora sí me veo ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Llegó Juana! ¡Qué alegría! ¡Jeje! ¡Sí! Somos más minimalitos Facundo, Vero y Serena Jugamos en la salita En el patio Y en la arena También están Jacinto Moncho, Chocho y Toto Oigan, esperen un rato Porque nos falta ¡Torcuando! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Y la arena ¡Llevo Juana! ¡Qué alegría! Preparemos ya la fiesta Pitos, flaucas Y matracas Porque llegó a la salita Una amiga Que es la vaca Y entre tortas Y sonrisas Supas, mimos Y aventuras Sigue pasando las cosas ¡Viva! ¡Viva Juana y su ternura! ¡Vaca, taca, taca, taca! ¡Llegó Juana la vaca! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Hay una nueva amiga! ¿Usas anteojos? Sí, sí. ¿Por qué? Porque con ellos veo mejor. ¡Mucho mejor! Puedo leer los cuentos que más me gustan, buscar bichitos en el pasto y armar muchos, muchos rompecabezas. Además, sin mis anteojos... Me pongo un poco más... ¡Torpe! ¿Me prestas los anteojos? Sí, pero a ver, con cuidado. Yo los sostengo. ¡Veo gorroso! Porque están hechos para mí. Yo te veo perfecto. ¡Ay, ay! ¡Y yo! ¡A ver! A ver... ¡Guau! ¡Veo todo negro! Tenés que abrir los ojos, Alfredo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Me los ponés? Claro, sí, claro. ¡Guau! 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 ¿Y esos anteojos de quién son? Míos. Yo también uso anteojos. ¡Guau! ¡De verdad! ¡Te los pusiste! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Bien! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Tu mamá va a estar muy contenta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aww! ¡Aww! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Aww! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!